¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, reviso en la descripción y dale like a la página de Facebook. Sígueme en Twitter y qué bueno que te asustaste con mi grito de inicio. Genial, a la otra recuerda bajarle el volumen antes de ver uno de mis videos. A ver, este juego, qué bueno, ya me mataron por primera vez. Me agrada tanto este juego. Qué bueno, mi internet y este juego van de la mano, pero a chingar a su... ¡Fucking mierda! ¿Por qué? Porque siempre me falla a la hora de grabar. ¡Ay no, pero serás gilipollas! Se dieron cuenta que le pegué como 300 golpes y que recibo pura porquería. ¿Por qué? Porque el juego en sí no falla, pero combinado con mi internet se vuelve una completa mierda. Tengo esta, Vector, que me la regaló mi compadre Ryotsuke. Muchas gracias, compadre. ¡Ay, su puta! Me caí aquí como todo un idiota, como todo un imbécil. ¡Ay no, pero es que mi internet es una porquería, es una reverenda porquería! Te vamos a arreglar el internet en dos semanas, por favor. Faltan todavía cuatro putos días en los... ¡Ay, mierda! En los cuales tu internet va a ser una completa mierda para que cuando terminen las dos semanas que te habíamos dicho te des cuenta de que todo lo que hicimos fue una puta mierda. Vas a seguir que tener... Vas a tener que seguir sufriendo con tu puto internet de mierda. Pero bueno, estas dos semanas te vamos a tratar de la mierda haciendo como que, bueno, te vamos a arreglar todo y al final no te vamos a arreglar ni una fucking mierda. Ahí tienes tu internet tirado a la basura y métete por la cola. ¡Porquería de internet! ¡En serio! ¡Vean cómo juego! O sea, tengo la Vector esta que me regaló mi compadre Ryotsuke. Me regaló balas cash durante siete días. También mi compadre Ryotsuke que mando un abrazo, compadre. Este video va para ti. Saludos, compadre. Tú no tienes la culpa de que mi internet sea una mierda. Saludos a Ryotsuke que me regaló la Vector esta. Si me quieres regalar algo y está mi usuario en la pantalla es Mr. Wolf Juegos. Y lo pongo porque yo soy el dueño del canal y si quiero... ¡Ah! ¡Doble kill! ¡Doble kill! Si quiero lo pongo 30 mil veces. Si quiero lo pongo todo el puto video. Si quiero que me regalen cosas, claro que sí. ¿Quién no quiere que le regalen cosas? Como dice el dicho. Regalado todo. No, no sé cómo dice el puto dicho a la mierda. Pero bueno. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Presa, presa! ¡Oh! Headshot y de lejitos para que más te guste, cabrón. Bueno, tengo 6 de vida. Todavía puedo, todavía puedo. Me voy a llevar a uno. ¡No, no, 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 no! ¡No! Me van a cachar aquí. Me van a cachar. Me van a matar. Allá viene uno. ¡Oh! ¡De lejos! Como soy el rey de los headshot. Llevo como 5 headshot de lejos. Para que más le guste a la gente. No empecé a grabar desde el principio porque, bueno, estaba tan laggeado que dije, bueno, a tomar por culo esa mierda. Pero bueno, aquí vamos con todo el punch. ¡Ay, no! Pero es que, ¿cómo puede ser que con este? ¡Ay, no! ¡Dale like! De perdida, dale like al video. ¿No te gusta el video? ¿Y quieres de terror? Bueno, mañana you on. Mañana terror. Mañana you on. Espérate a mañana. Si no te gusta, pues no veas el canal y ya. ¡Ay, Sergio! Te juro que tú eres un cachero y que bla, 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 bla. ¿Cómo me caga la gente habladora? ¡Ay, que porque tiene la G3 eres muy bueno y que la mamada! Nada más por eso. Pues dije, yo estuviera compitiendo. ¿Qué me ven en un puto torneo? Que tengo una medalla aquí de un pinche torneo. No, cabrones. Yo lo pongo en el Facebook y cada que pongo un pinche score que es mejor que el de ustedes. ¡Ay, es que tiene la G3! ¡Por eso quedaste en primer lugar! ¡Ay, pues que te va algún carajo! ¿Qué? ¿Te dan una medalla cada vez que quedas en primer lugar, cabrón? ¡No! Entonces no te quejes, gilipollas. Y aquí acaban de exterminar a Timmy. ¡No! ¡Ah, demonios! Y fíjense que la gente cree que grabar videos es tan fácil. Vayan, no les gusta mi canal de Operación 7. Vayan y vean los demás canales de Operación 7. Todos los putos videos de Operación 7 que veo son en Loquendo o algo así. No tengo nada en contra de ellos, pero bueno. Si les gusta, mejor vayan a ver a los Loquenderos y todo eso. Es más, si les gusta tanto como comenta el General Jeff. Bueno, voy a comentar un pedacito como él. ¡Listo! Así comenta el General Jeff. Y toda la gente lo idolatra. No tengo nada en contra de él, pero la gente lo idolatra por nada más ponerle musiquita a sus destos. Y encima él usa cash. Lo cual no tengo nada en contra de que él use cash. Pero la gente me critica a mí. Y a él, ¿por qué no? Si él usa más cash que yo. También hay Fostriker. Que me cae bien el vato. Me cae bien como comenta y todo. Pero ¿por qué no lo critican a él por usar cash? ¿Por qué no? Porque la gente... Bueno, y sí lo han de criticar porque la gente es así de gilipollas. Saludos a mi compadre. Hay Fostriker. No sé cómo se pronuncie, pero saludos. Compadre, a mí sí me gustan tus videos. Sí los veo de vez en cuando. Pero, pues, a ti no te critican. ¿Verdad que sí te critican por usar cash? Bueno, pues, para que te des cuenta los gilipollas que es la gente. Qué mamadas, qué mamadas que nos critiquen por usar cash. Y bueno, la gente que no me conozca ya sabe que no sé de tomar mis videos en serio. Ya saben que todo es un puto personaje. Mira, aquí me acabo de comer a tu puta madre. Aquí, en Salsa Barbecue, ve cómo murió. Y aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro. ¡Oh, headshot! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh! Ahí va una presita. De espalda te voy a agarrar. ¡Oh! ¡Muere! ¡Ay, no! Se acaban de dar cuenta la gilipollas que acaba de pasar. Le disparé como 300. Ustedes vieron en la puta pantalla. Tengo balas cash. No murió. ¿Por qué? Porque este, este internet es una reverenda mierda. ¡Corramos! ¡Sergio! Desde que tienes cash, te volviste un cachero. Y encima, no dejas de jugar Operación 7. Acá, si yo quiero, les... O sea, no es problema para mí dejar de jugar Operación 7. Y dejar de subir Operación 7, no es un problema. Y fíjense que lo he pensado tanto por los gilipolleces de algunos comentarios. A veces no puedo entrar a Operación 7 porque hay un montón de gilipollas que hay. Trae la G3. ¡Ay! Él usa cash. ¡Ay! Esta mamada. Que te valga ver. Si uso cash. Si uso lo que yo quiera. Es un puto juego en el que cada quien decide qué usar. Y si tú tienes las ganas de gastarte dinero en el pinche juego, pues hazlo. Cada quien decide. Es como si yo de repente quisiera comprarme, no sé, un personaje en... En LOL. En LOL. Porque es un juego pinche impronunciable para mí. En LOL. Es como si yo me quisiera comprar un personaje ahí y te quejaras porque me lo compro. Pues vete al carajo. Yo gasté mi dinero en ese puto personaje mínimo. Merezco una puta ventaja. ¿No te gustó? Anda, agarra tu puta ventaja y métetela por el culo. ¿Por qué? Porque yo soy el que lo compró, no tú. Pero es que, pues, eres un novato. Yo creo que los novatos, los que se creen pro en Operación 7, no se deberían de andar quejando a los novatos. Ay, es que usas la G3. Si eres tan pinche pro, ¿por qué vergas no puedes...? Ay, no, mierda, mierda, mierda. ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Qué gilipollez! ¡Qué gilipollez! Se me ha trabado el juego. ¡Qué idiotez! Me ha sacado el servidor de tu puta madre, Operación 7. Agarra tu mensaje y métetela por la cola. ¡Mierda! ¡Soc yo! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Bye!